Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo Cristal. ¿Qué esperas de la vida? ¿Esperas lo mejor o eres una de esas almas que siempre está temiendo que suceda lo peor y que todo irá mal? Si lo eres, te mereces lo que se te viene encima, pues tú atraes o bien lo que amas o bien lo que temes y odias. Cuando tu conciencia es negativa, atraes la negatividad hacia ti de la misma manera que un imán atrae al hierro. Y así te encontrarás con la compañía de almas de la misma forma de ver las cosas, pues lo igual llama a lo igual. Cuando tu conciencia sea de amor, cuando estés desbordante de gozo por la vida y tu corazón esté lleno de gratitud hacia todas las personas y hacia todas las cosas, te encontrarás atrayendo hacia ti a todas esas almas felices y contentas que irradian amor y gozo ahí donde van. Tu vida quedará llena de lo mejor que la vida pueda ofrecer. ¿Por qué no ver lo mejor en cada situación? Mira cómo lo mejor está siendo atraído hacia ti ahora. Esta es la meditación del Incadi. Ahora una afirmación de Luis G. El universo apoya totalmente todo lo que elijo pensar y creer. La paz y la armonía divinas me rodean. Y ahora comentario del canal. Somos creadores, somos divinos. Y eso es algo que a veces nos cuesta creer. Porque las debilidades de familia, de cultura, de educación, de colectivo, han impedido que podamos ver toda la grandeza de lo que somos. De hecho, estamos separados. Varias hebras de ADN han sido manipuladas y separadas para que no seamos ese potencial y esa unidad que somos. Ser divino. Entonces, lo que pensamos ocurre de una manera u otra. Porque es así nuestro potencial. Pero como no nos lo creemos, normalmente la tendencia es a imaginar cosas negativas. Pues hoy vamos a tratar de sentir y pensar esta coherencia que siempre hablamos. Sentir y pensar lo mismo. Sentir que somos divinos, sentir que somos creadores y que lo que nosotros pensamos lo atraemos. Entonces tenemos que cuidar lo que pensamos. Porque lo que pensamos es lo que hablamos. Lo que hablamos es lo que hacemos. Lo que hacemos es el hábito que tenemos y el hábito produce el carácter. ¿Quieres cambiar el carácter? Cambia el pensamiento, cambia la palabra, cambia la acción, cambia el hábito y cambiar el carácter. Es la única manera que lo conozco. Monetariar esa mente que no tiene permiso para pensar lo que le da la gana. Le dices a la mente, te ordeno que te calles. Por el poder soy. Yo soy presente. Cállate. Te dices que se pare. Nada más. No tiene permiso para seguir. Así que si te gusta, compártelo, dale un like. Suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en otro momento. Chao. Pintu. Pintu. Pintu.